¡Suscríbete al canal! Una reina de corazones De hecho tengo las cuatro reinas de la baraja Mira aquí tengo una, dos, tres y cuatro Y vamos a mostrar una por una Corazones que es la romántica Como todo el mundo conoce tréboles Igual vamos a colocar por acá Picas, que es la personalidad Y la última que es diamantes Diamantes igual lo voy a colocar a la imagen Mira, no solamente hacer así Ya las cartas todas se transforman en una Reinas siempre fueron seis Ese es el juego del Royal Fantasy Así que ya saben, están disfrutando Y ya regresamos con muchísimo más efectos Pueden buscar aquí todo lo que tenemos Y cualquier duda nos escriben